Hola de nuevo chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar trabajando con actividades divertidas como en el caso de los videos anteriores, también referentes al tema de la motricidad. Muy bien, para la actividad del día de hoy vamos a necesitar tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? Primero vamos a necesitar dibujos, dibujos de lo que más les guste. Pueden dibujar a su personaje favorito, pueden dibujar a su animal favorito. En este caso yo realicé el dibujo de un unicornio, el de un pollito y también el de una mariquita. Muy bien, vamos a necesitar de igual manera pintura, pintura de diferentes colores en los tonos que ustedes tengan. Yo en este caso tengo rojo, tengo azul, tengo rosa, verde y también tengo pintura en tono amarillo. Muy bien, y como tercer elemento vamos a utilizar cotonetes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar. Van a tomar uno de los dibujos, vamos a trabajar solamente con uno. Yo lo voy a hacer con varios dibujos para que puedan observar, pero ustedes en casita van a realizar solamente uno. Muy bien, en este caso yo elegí trabajar con la mariquita. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar un cotonete y voy a elegir la pintura a mi gusto. Yo quiero trabajar con pintura roja. Muy bien, entonces tomo mi pintura, voy a ponerle la pintura a mi cotonete y de manera de puntitos voy a ir remarcando toda la línea de mi dibujo. Recuerden, a puntitos. Puros puntitos voy a hacer. Ahora les voy a enseñar cómo va a ir quedando. Puntitos, puntitos, puntitos. Todo alrededor de mi dibujo. Toda la línea. ¿De acuerdo? Muy bien. Continúo. Puntitos, 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 puntitos. Miren cómo va quedando. Yo se lo voy a ir pasando por toda la línea hasta que yo logre terminar mi dibujo. Así lo vamos a ir realizando con el dibujo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya va quedando mi dibujo. Ya tengo la primera ala de mi mariquita. Voy a pasar a la segunda ala. Si no tienen varios colores pueden hacer combinaciones para llegar al color que ustedes quieran. Como en el caso del unicornio que se necesitan varios colores pueden mezclarlos. De lo contrario que no quieran mezclarlos vamos a tratar de utilizar un solo cotonete por color para que no se mezcle. Porque por ejemplo si yo quiero trabajar mi mariquita con tonos rojos y mezclo mi cotonete con amarillo se va a ver diferente el color. Voy a obtener otro color. Pero en caso de que si yo quiera mezclarlos voy a hacer una mezcla aparte. En una tapita o en un trastecito. Muy bien. Miren cómo ya va quedando mi mariquita. Así lo voy a ir realizando con todo mi dibujo. Aquí les tengo otro ejemplo. Realicé también el de un cerdito. Observen. Aquí estuve trabajando con un cerdito. De igual manera tomo mi cotonete. Tomo la pintura. En este caso quiero trabajar con pintura rosa. Y le voy a ir haciendo puntitos a todo el rededor de la línea de mi dibujo. Hasta que yo logre cubrir todo mi dibujo. Así lo voy a ir realizando con el dibujo que yo quiera trabajar. Observen. Miren qué bonito va quedando. Ok. En caso de que yo no quiero trabajar con el cerdito. Yo no quiero trabajar con la mariquita. Quiero trabajar con mi unicornio. Perfecto. Voy a ir tomando los colores que a mí me gusten. En este caso quiero trabajar con el amarillo. Voy a comenzar con amarillo. Recuerden. Es un cotonete por pintura. Y le voy a ir realizando puntitos. Puntitos para que yo vaya trabajando toda la línea. Muy bien. Puntitos, puntitos, puntitos. Puntitos. Ok. Miren. Ahora que quiero trabajar con rosa. Perfecto. Tomo mi pintura rosa. Y lo mismo. Puntitos, puntitos, puntitos. Sobre toda y cada una de mis líneas. Ok. Y así va quedando mi dibujo. Ahora quiero ponerle azul. Perfecto. Tomo mi pintura en color azul. Y de igual manera voy a ir poniéndole puntitos sobre toda mi línea. En caso de que no tengan cotonetes, chicos, lo vamos a realizar con nuestro dedito. Solo en caso de que no los tengamos a la mano porque sé que no podemos salir a comprarlos. Pero preferentemente que sean con cotonetes. ¿De acuerdo? Si no los tengo, ya les dije, no pasa nada. Lo vamos a realizar con nuestro dedito. Como realizamos la actividad de nuestro nombre. Ok. Que ahora quiero utilizar verde. Perfecto. Tomo otro cotonete. Y utilizo el verde. Ya va quedando el mío. Está quedando muy bonito porque tiene muchos colores. Ustedes lo pueden realizar del color que quieran en el dibujo que quieran. Si no tengo pinturas, puedo utilizar acuarelas. Lo que yo tenga en casita. Observen cómo va quedando. Ok. Les voy a enseñar otro. Aquí tengo el del pollito. Miren. Para el pollito quiero utilizar amarillo. Perfecto. Tomo mi pintura en tono amarillo. Y de igual manera. Todo alrededor de mi dibujo. Lo voy a ir sellando con puntitos. Puntitos, 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 puntitos. Hasta que yo termine. Muy bien. Ustedes lo van a realizar, chicos. Pero solamente van a realizarlo con un dibujo. ¿De acuerdo? Yo estoy realizando varios porque quiero mostrarles qué bonito va quedando. Con cualquier dibujo que elijan realizar. Pero ustedes en casita van a realizar solamente uno. Del animalito o del personaje que más les guste. ¿De acuerdo? No hay necesidad de hacer varios como yo lo estoy haciendo. Solo lo estoy realizando para que ustedes puedan observar cómo va quedando. Ok. Ya casi termino todo el borde de mi pollito. Para que puedan observar cómo me quedó. Y así van a ir quedando todos y cada uno de nuestros dibujos. No olviden que son puntitos que estamos realizando. De igual manera quería comentarles. Si no tenemos hojas en casita, pueden reciclar o pueden hacerlo en hoja de libreta. No hay ningún problema con ello. Lo que sí les voy a requerir es que, por favor, me pongan su nombre en la parte de abajo. Y que también le pongan la fecha del día de realización. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Que se diviertan con la actividad. Gracias.